Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Así fue la semana, el programa en el que os recordamos las noticias más importantes que hemos tenido en la provincia de Zamora durante los últimos siete días. Los últimos siete días, por ejemplo, ha tenido la Cámara de Comercio y la COE un balance de la actividad comercial y económica que ha habido en la provincia de Zamora durante el año 2023. Y es que sigue siendo un año raro, ¿por qué? Porque seguimos pagando facturas, seguimos pagando las facturas de la guerra de Ucrania, por ejemplo, y de la pandemia, aunque nos vamos recuperando. Aún así, dicen que sigue siendo un año bueno y dan datos como, por ejemplo, que el sector agroalimentario sigue siendo el más importante de la provincia, aunque tiene dificultades en la exportación, precisamente por lo que decimos, porque son años raros también en cuanto a guerras, en cuanto al comercio internacional. Bueno, en cualquier caso, vamos a escuchárselo de su voz en este balance que han hecho conjuntamente la COE y la Cámara de Comercio en Zamora. El 2023 para las empresas de Zamora ha sido complicado. Todos sabemos las repercusiones que ha tenido la guerra de Ucrania, el incremento de las materias primas, los costes tan elevados que tienen las empresas a la hora de producir sus bienes y servicios, que provoca muchas veces que no puedan ser trasladados al consumidor, con lo cual va a cargo siempre de la cuenta de resultados, porque no todo el mundo puede trasladar esos incrementos a los precios finales. Esos han sido los principales problemas, pero hablamos de un año también que invita al optimismo, en el que se han recuperado datos pre-pandemia en sectores como el comercio o la hostelería. Este ha sido un buen año para la hostelería. Para el comercio es un sector que es un año de crecimiento, es un año que se han recuperado las cifras que se tenían antes de la pandemia. Y a esto se le suma el crecimiento de la actividad económica de los emprendedores. De hecho, hemos superado con creces las 100 empresas creadas en el servicio de ventanilla única, que pone de manifiesto el interés de los emprendedores por crear empleo y crear riqueza en su territorio, en Zamora. Sin embargo, donde se han percibido complicaciones, a pesar de seguir siendo el sector más dinámico de la provincia de Zamora, es el agroalimentario. Ha habido ciertos problemas de ralentización, sobre todo de las exportaciones. Las empresas en algunos sectores han sido más dinámicas, los mercados exteriores también han estado un poco con cierta incógnita incertidumbre, que eso al fin y al cabo también repercute. Con todo colocado sobre la balanza, el año se puede decir que ha sido positivo y esperan un 2024 en el que... Intentemos el 2024 y el año siguiente es recuperar las actividades económicas que había hace cinco o seis años. Porque seguir creciendo es importante. También hemos conocido los datos del paro por municipios aquí en la provincia de Zamora y la verdad que bastantes buenas noticias. Hay que decir que de los grandes municipios que tenemos en Zamora, solamente ha subido el desempleo en uno, que es en Villaralbo. Estamos hablando de que los descensos más destacados se han producido en Zamora capital también y en Benavente y que el paro se ha reducido en 781 personas, que es un 8,5% en la provincia de Zamora. En los últimos 12 meses el paro ha bajado en la provincia de Zamora en 781 personas. Es un descenso del 8,5%. Es verdad que hemos mejorado respecto a principios de año porque comenzamos los primeros meses del año con una cifra superior a los 10.500 desempleados y después sí que a partir del verano, a partir de los meses de junio, julio y agosto, que están las actividades más estivales, conseguimos bajar a los 8.500, mantenernos ahí durante todo el verano y después sí que es verdad que se ha vuelto a incrementar, obviamente, y andamos en torno a los 9.000, 9.200 desempleados. Y comparándolo con el año anterior, sí tenemos unas cifras de entre 500 y 1.000 desempleados menos, pero claro, también estamos hablando de que tenemos menos población, o sea, que hay que analizar un poquito todos los factores. Contratación sube, positivo, desempleo desciende, positivo, pero claro, si desciende la población en una proporción mayor, pues estamos como estábamos prácticamente. Por municipios el paro ha bajado notablemente en Zamora capital, pasando de más de 4.000 parados a 3.800 en estos momentos. En Benavente la reducción también ha sido notable, pasando de más de 1.300 parados a 1.250. En Toro, sin embargo, el paro se ha reducido de forma muy sensible, en apenas 8 personas. Del resto de municipios de la provincia solo hay 3 con más de 100 parados. El de mayor descenso en el desempleo es Morales del Vino, donde hay 22 empleos nuevos en los últimos 12 meses. Descenso leve también en Moraleja del Vino. Y el caso más singular es el de Villaralbo, el único de los principales núcleos de población de la provincia, donde ha aumentado el paro en el último año. Lo ha hecho en 5 personas. Esta semana también ha habido juicio por esa biorefinería de Barcial del Barco y su paralización, de la que se había hablado mucho, sobre todo en la anterior legislatura, un proyecto también en el que participaba la Diputación de Zamora. Y es que han estado representantes de ese equipo de gobierno de la Diputación de Zamora, en este caso por ciudadanos, que son Francisco Requejo y en este caso también a nivel regional, también ha venido Francisco Igea. Bueno, pues ahí han estado y esto es lo que hemos podido conocer en la Audiencia Provincial de Zamora. El juzgado de Zamora toma declaración a seis testigos por el caso de la paralización del proyecto de la biorefinería de Barcial del Barco, entre ellos el que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, o el anterior presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo. Ambos han contado que mantuvieron reuniones con los responsables del proyecto, pero que no saben por qué no salió adelante. Yo en cuanto a las noticias de si había sucedido o no, había habido presiones o no, mi opinión fue entonces la misma que es ahora. Ponga esto en manos de la justicia, deseando que esto se aclare y que el proyecto vaya lo mejor posible, si ello es posible. Pero en principio yo ahí no le puedo decir nada, porque yo no estoy ni al tanto de las actividades de la empresa, ni al tanto de las actividades de la declaración de proyectos industriales prioritarios. Yo de lo que yo conozco no hubo nada raro, excepcional. Nosotros como administración diremos lo que hemos hecho, que es comprar los terrenos y a partir de ahí iniciamos las sesiones, lo que diremos, las reuniones que tuvimos con la Junta de Castileón, que tuvimos alguna reunión con los promotores, es lo que podemos decir. Si ha habido alguna cosa más extraña, que nosotros no sepamos con la Junta de Castileón, con los mismos promotores, pues para eso está la justicia, para resolverlo. El exdirector general de Industria de la Junta, Alberto Burgos, ha declarado por videoconferencia. El que más tiempo ha estado declarando ha sido el administrador de la biorefinería, pero no ha querido hacer declaraciones tras su comparecencia. El juzgado de primera instancia, Instrucción número 6 de Zamora, toma declaraciones previas para determinar si habrá juicio por el denominado caso biorefinería, que investiga un supuesto boicot al proyecto por parte de altos cargos del Gobierno regional. El Ayuntamiento de Peleas de Abajo ha solicitado al Gobierno la condonación de la deuda a su municipio. Lo dicen precisamente porque si se le puede condonar la deuda a Cataluña, después de este último pacto de gobierno, que también se la podrían condonar, se la podrían perdonar en este caso a los pequeños municipios, en este caso a Peleas de Abajo y su deuda histórica. El Pleno del Ayuntamiento de Peleas de Abajo ha aprobado formalmente y por unanimidad de los grupos del Partido Popular y del PSOE pedir al Gobierno la condonación de la deuda, al igual que se va a hacer con Cataluña. Apelan al principio de igualdad. Después de ver las noticias todos los días con los acuerdos con los independentistas, pues claro, si al resto de comunidades autónomas en este caso se le puede dar una condonación de la deuda. Yo creo que nos merecemos como mínimo el mismo trato que el resto de otras comunidades autónomas o de españoles. Este consistorio ha mantenido históricamente la deuda más alta de España. En estos momentos mantiene una deuda de más de medio millón de euros. La han reducido de forma importante en los últimos años. Nosotros llevamos desde el 2011, que nos hicimos cargo de este ayuntamiento, en ese momento cuando entramos era el pueblo más endeudado de España, con una deuda por habitante en torno a 2.200 euros por habitante. Y en este momento estamos en torno a 2.000 euros ya, y entonces eran 22 y ahora nos quedan unos 2.000 por habitante. Pues yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy fuerte y yo creo que nos merecemos como mínimo el mismo trato que el resto de otras comunidades autónomas o de españoles. Es otro de los motivos que esgrimen para que se les tenga en cuenta y que el Ministerio de Hacienda, al que ya han trasladado el acuerdo de pleno, lo tome en consideración. A la espera quedan de respuesta. Hablamos de la sequía porque está siendo un problema normalmente en los veranos y en estas primaveras, sobre todo tan secas que estamos teniendo y quedan tanto calor como por ejemplo el pasado mes de mayo que tuvimos esa ola de calor anticipada y que hace mucho daño al campo, a la agricultura y a la ganadería también hay que decirlo. Y por eso desde la Junta de Castilla y León se ha creado un plan de balsas para luchar contra la sequía y han venido aquí a Zamora a explicarlo y ahora se lo explicamos en este vídeo. La Junta de Castilla y León destina 5 millones de euros para el plan de balsas. Se trata de crear pequeñas infraestructuras que recojan el agua en invierno para los meses de mayor sequía. Su uso fundamental va a ser para almacenar agua que pueda servir luego para abastecer las explotaciones de ganado extensivo de nuestra comunidad. Como bien ha dicho la del delegada no se va a quedar ahí, va a poder tener un uso para apoyo a la extinción de incendios forestales y otros usos que se puedan dar. Se crearán 50 balsas en toda Castilla y León. Hoy se ha explicado el plan Alcaldes de la provincia ya que son los ayuntamientos los que tienen que solicitar la infraestructura y poner los terrenos a disposición. La Junta baremará entre todas las solicitudes. Se van a priorizar para que los recursos que son pequeños, nos gustaría disponer de más cantidad, podamos hacer un uso más eficiente y más racional. Se priorizarán por el número de cabezas ganaderas en el término municipal, por el número de hectáreas de pasto, por el número de hectáreas de superficie forestal. Vamos a tener en cuenta también el nivel de riesgo de cada término municipal en el INFOCAL. Si la solicitud se hace entre dos términos municipales también se tendrá en cuenta una forma de luchar contra la sequía y favorecer al sector ganadero tan destacado en la provincia de Zamora. Hay que recordar que tenemos 120.000 cabezas de vacuno, tenemos 500.000 cabezas de ganado ovino con siete mataderos en nuestra provincia, en los cuales se mata un gran número de cabezas, 60.000 vacas al año aproximadamente, 160.000 cerdos, también hay como un millón de ganado ovino que se sacrifican los mataderos en Zamora, nuestra provincia, o seis millones de pollo, por ejemplo, por tener un ejemplo de la importancia de la industria cárnica en nuestra provincia. El plan se ejecutará entre los años 2024 y 2026. Ahora vamos con la actualidad a nivel municipal y hablamos del Ayuntamiento de Zamora que en este caso ha hablado otra vez de la muralla y en ese despeje que se lleva trabajando durante tantos años y se sigue avanzando en este caso y lo que hemos podido saber es que se pueden, se siguen habiendo derribos de los edificios, de los cuatro edificios de la avenida de la feria, los que están colocados junto a la subida de San Martín. Bueno, aparte de esto, el Ayuntamiento ha recalcado la necesidad de que el Gobierno cumpla con su parte. El Ayuntamiento procederá al derribo de estos cuatro inmuebles una vez que el juzgado ha retirado la paralización cautelar de la obra que había pedido una empresa que recurrió la adjudicación del contrato. Se avanza en el objetivo de liberar toda esta zona de la muralla para su recuperación medioambiental, dotada con 800.000 euros del plan Renaturaliza. Una zona donde está el antiguo colector para el que se pedirá a patrimonio un trato igual al del Museo de Semana Santa. Se permite mantener solo una parte y el resto, pues deshacerse o ponerlo en otro lugar, pero desde luego no ocupar el espacio del subsuelo del museo. Es evidente que nosotros tenemos que tener el mismo trato un poco por coherencia también del servicio de patrimonio. Se va a proceder al derribo de la mayor parte de la tarjea, dejando en la parte que está más próxima a la acera y que es la que puede, aparte que se puede sujetar con la acera, la que desde el suelo se puede ver, la pueden ver los usuarios para ver cómo se hacían por parte de Segundo Viloria, pues el saneamiento de la ciudad, es decir, mantener una muestra. Otra zona pendiente de restaurar es la que pertenece al Ministerio de Cultura. El Ayuntamiento confía en que el compromiso de financiar esa obra se cumpla. Recuerda al alcalde que han pasado ya seis años. Esos casi 2 millones, 1.800.000 que comprometió el gobierno anterior, se recuperen en este pero con creces, porque, en fin, si hace seis años era esa cantidad, hombre, vamos a ver si ahora logramos duplicarla, ¿no? Un poco por lógica y porque se nos compensa en la espera. El recorrido periodístico ha sido abundante y yo espero que en este mandato menos prensa y más financiación para arreglar la muralla. Además, otro de los tramos que quedará también liberado en los próximos meses es el que está junto a la iglesia de San Isidoro, con el derribo de un edificio de tres plantas cuya expropiación se ha cerrado recientemente. Y nos vamos ahora a la otra punta de la ciudad, porque en San José Obrero, concretamente la planza de Ángel Variego, que ahora, por cierto, está tan bonita con esos dos murales que colocó el Ayuntamiento de Zamora en la pasada legislatura, pues ahora va a ser un poquito más amigable con el peatón y un poco menos con el tráfico. Ya saben que por ahora con estos planes de movilidad es lo que se está intentando conseguir, menos emisiones y allí normalmente los coches utilizaban esa parte para dar media vuelta. Bueno, pues ahora con este nuevo plan de movilidad del Ayuntamiento de Zamora se están estudiando unas acciones para que los peatones puedan caminar más tranquilamente por esta plaza. Esta plaza de Ángel Variego será completamente transformada a partir del mes de enero. Se va a suprimir el carril de acceso de tráfico rodado a la misma desde la Avenida de Galicia. Hay calles alternativas para entrar a esta zona. Sí se mantiene la vía de salida de tráfico rodado, ya que no hay más calles colindantes en ese sentido. Esto sería Avenida Galicia. Este espacio quedaría sin intervención porque a partir del año que viene entra dentro de las obras del Ministerio de Transportes en Avenida Galicia, que por cierto ya se ha consensuado con ellos que ese tramo en concreto vaya a la misma dinámica que el resto de la plaza. Este sería el carril de entrada, que es el que se suprime el tráfico rodado. Se van a colocar jardineras, como comento, acompasadas por los colores del mobiliario urbano. Este espacio sería la trasera que lindaría con el CEAS, que también va a ser peatonal. Y el único carril que va a quedar para tráfico rodado es el de salida. El adoquinado será cambiado para crear una zona de preferencia peatonal. El proyecto en sí contempla la renovación del pavimento de toda la plaza, en la cual se eliminará el bituminoso en el que dejará de ser el carril de entrada para convertirse en una zona estancial. La plaza incorporará losas de hormigón de distintos colores, siguiendo una estética similar, por ejemplo, a las obras de peatonalización que ya se ejecutaron en la plaza de la Puebla, así como baldosas hidráulicas y celosías de hormigón. Además, junto a la renovación de este pavimento, también se ampliará el espacio de las zonas verdes y en las celosías de hormigón, que ahora os detallaremos en el mapa, también se plantará césped, formando una composición con las letras del barrio. Se colocarán más bancos, jardineras y papeleras. Unas obras que comenzarán en enero y que tendrán un plazo de ejecución en torno a dos meses. Su presupuesto roza los 50.000 euros. Por otra parte, se ha señalado que en las próximas semanas se van a adjudicar las obras de la Plataforma Única de la Bajada de San Pablo y se van a construir dos nuevos parques biosaludables, uno en la calle Cañaveral, en San José Obrero, y otro en Entrepuentes, en Cabañales. Ahora nos vamos a la Diputación y nos vamos al Plan DUS 5000 de eficiencia energética, que recordemos está financiado con fondos europeos y en la provincia de Zamora lo que nos afecta es que hasta 44 ayuntamientos de la provincia van a aprovecharse de este plan para poder cambiar sus luminarias, para poder cambiar sus farolas y que sea así más eficiente energéticamente. Esto es algo que se ha realizado y que se ha tramitado desde la Diputación de Zamora y con lo que pretenden conseguir, lo que decimos, una provincia más sostenible y eficiente. De aquí al 30 de noviembre de 2025, la iluminación de la provincia dará un giro de 180 grados. Hasta 44 ayuntamientos de la provincia le han solicitado a la Diputación acogerse al proyecto DUS 5000 con fondos europeos Next Generation, 7 millones de euros de Europa más la aportación de los municipios para cambiar las farolas de sus pueblos. Esa preocupación que todos nos transmiten, que el gasto energético ha subido mucho, que podamos equilibrar sus cuentas y además que tengamos unos ayuntamientos más sostenibles, una provincia más sostenible. La Diputación se ha encargado de la tramitación y de la redacción del proyecto. La obra se desarrollará por zonas, cinco en total, para que se puedan acometer las actuaciones por comarcas. Si no pasa nada, pues en unos meses el proyecto se adjudicará y tendremos todo a lo largo de todo el año que viene y parte del 2025 para hacer realidad el proyecto. Una de las condiciones que había puesto Europa es que los ayuntamientos acreditaran un ahorro del 45%. El ahorro económico está en función del precio de la luz, pero sí he dicho que hay un ahorro del 52% sobre la factura actual. Ahorro en términos de energía, que es ahorro económico también. Y después está también el tema del ahorro de esas emisiones de CO2. Con estas nuevas farolas se podrá controlar la intensidad de la luz dependiendo de la hora del día. También se podrá evitar la emisión de CO2. Y en estos días, por supuesto, también hay actualidad navideña y empiezan a haber muchos actos, se empiezan a haber esos belenes y también esas actividades como, por ejemplo, las de la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, que todas las navidades tiene de diseño un plan de actividades. Este año no ha sido una excepción y sigue teniéndolos. Además, este año tiene un belén conocido con el nombre del Reino de David. Así que vamos a ver, vamos a echar un vistazo a todas esas actividades que tienen planeado desde Nuestra Madre. Este belén representa la Puerta de Jerusalén y un pueblecito de Francia. Obra de Inda Lecio Álvarez cuenta con más de 100 figuras de Mayo Lebrija. Es obra de Inda Álvarez y todas las figuras, más de 100 figuras que conforman el belén son de Mayo Lebrija. Está basado en la Puerta de Jerusalén. Puede visitarse en horario de tarde en la Cofradía de Nuestra Madre hasta el próximo 6 de enero. Y para crear más espíritu navideño, han organizado una serie de actividades y todas solidarias. Darán el pistoletazo de salida el viernes 22 con el mago Julito Rapado. El joven mago Zamorano ha querido ceder altruistamente a la Cofradía, Julio Rapado, que será, bueno, pues quien deleite a todos los zambronos para el público familiar donar esa cantidad que vamos a hacer a Zayca. Y el día 28 de diciembre llega la que dicen es la joya de la corona, un belén viviente. Ya se han apuntado 150 personas. Muchos hermanos se han apuntado, familias enteras que pueden participar, que es solo mandar un mensaje privado a las redes sociales y decir, me quiero apuntar al belén porque el resto se lo damos todos. La túnica, todo lo que recaudemos con la venta de figuras y de galletas navideñas que vamos a tener como novedad, pues bueno, va a ir dedicado todo a Espaces a Modo. Las actividades terminarán el día 4 de enero en la Plaza Mayor con los pajes recogiendo las cartas a los Reyes Magos. Una forma de disfrutar de la Navidad y de involucrar a los más jóvenes. No son exclusivamente para los hermanos y hermanas de la Cofradía, sino que son para todo el mundo, así que bueno, pues os esperamos o les esperamos a todo aquel que quiera participar. Una forma señalan de sacar la Cofradía a la calle y mostrar que hermandad se hace los 365 días del año, no solo el Viernes Santo. En el Piñero, desde hace unos cuantos años, se está realizando una tradición y es iluminar esta localidad con los colores de la Navidad y también con material reciclado. Bueno, pues este año no ha sido ninguna restricción y de nuevo los habitantes del Piñero y cada vez más, hay que decir, se unen y trabajan cada vez más también para que el Piñero se convierta, tenga todo este ambiente navideño, sea acogedor para los niños y también mandar un mensaje también de reciclaje, de sostenibilidad, pues con esos adornos navideños que han utilizado, pues por ejemplo reciclando botellas de agua. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a todos esos adornos que han colocado en esta localidad de la provincia de Zamora. La Navidad es una de las épocas últimamente marcadas en rojo en el calendario de los habitantes del Piñero. Así lucen las calles de esta localidad en estos días. Luz, color, sin ninguna duda el espíritu navideño ha invadido este pueblo. Que haya más espíritu navideño, que la gente venga de fuera, que conozca al Piñero, que no solamente sea un pueblo pequeñito que tenga visibilidad. Lo cierto es que esto no habría sido posible sin la ayuda de los vecinos. Ellos han trabajado durante semanas para que en estos días en las calles se respire un ambiente acogedor. La señora está haciendo ganchillo, entregando botellas, colaborando para hacer todo esto, las ovejas igual. Poco a poco, cada uno en lo que pudo, pues colaboró. Se han animado mucho todos y han trabajado mucho codo con codo, asociación, ayuntamiento, gente del pueblo. La verdad que es que es asombroso cómo está el Piñero este año. Uno de los mensajes que quieren mandar en estos días es lo que se puede hacer reciclando. Vemos muñecos de nieve hechos con ruedas, reyes magos o incluso estos trabajados camellos que están hechos con botellas. Botellas de pintura que tenían por casa la gente y todas esas cosas, pues un poco lo que nadie tenía en casa y no utilizaban, pues que lo utilizaban para esto, para ayudar a la asociación, que tampoco había muchos fondos. Y pues con todo eso hemos sido capaces de hacer esta magnífica decoración navideña. Si nos vamos a otra parte del pueblo, una vecina ha montado distintas escenas de Belén. Y hay otros. Las puertas de las casas están adornadas de Navidad. Las calles del Piñero son un espectáculo para también que los niños se sientan como en casa. Es una reivindicación que queremos hacer, que en el mundo rural también hay vida, también hay decoración y también hay niños y calidad de vida. Una tradición que año a año va evolucionando en el Piñero. Bueno, pues esas son todas las noticias que os tenemos que destacar en Así fue la semana a lo largo de los últimos siete días y nosotros volveremos, no la semana que viene, porque la semana que viene tendremos aquí el gordo de la 8. Así que lo que nos queda desde Así fue la semana es desearos unas felices fiestas.